Buen día para todos. El día de hoy venimos a explicarles algo acerca de la historia y de los pensamientos del socialista utópico Charles Faurier. Charles Faurier nació en Benzazón el 7 de abril de 1772 en París y murió el 10 de octubre de 1837. En la primera parte fue un socialista utópico francés de la primera parte del siglo XIX y uno de los padres del cooperativismo. Faurier fue un crítico de la economía y el capitalismo de su época adversario de la industrialización, de la civilización urbana, del liberalismo y de la familia basada en el matrimonio y la monogamia. El carácter con que Faurier hace algunas de sus críticas lo hace uno de los grandes sátiros de todos los tiempos. Faurier fue como hijo de un modesto hombre de negocios. Estaba más interesado en la arquitectura que en los negocios de su padre. De hecho quería convertirse en ingeniero, pero la escuela de ingeniería militar solo aceptaba hijos de la nobleza. Entonces él se alegró de no haber elegido ingeniería porque según él le hubiera consumido mucho tiempo y le hubiera distraído de su verdadero deseo, que era ayudar a la humanidad. En julio de 1781, luego de la muerte de su padre, Faurier recibió dos quintas partes de su fortuna, avaluada de más de 200.000 francos. Esa repentina riqueza le permitió la libertad de viajar a varias partes de Europa, viajando, conociendo sus culturas, trabajando en varios lugares, siempre cambiando, no se quedaba en ningún trabajo. Entonces Faurier no estaba conforme con viajar con beneficio para otros y con el deseo de tener conocimiento en todo lo que pudiese. Faurier a menudo cambiaba como de residencias, de trabajos y como viajante de negocios y ayudante de correo no disponía de tiempo para sus investigaciones. Su modesta herencia lo convirtió en escritor. Para sus pensamientos tendría tres fuentes principales. La gente que conoció como viajante de negocios, los periódicos y la introspección. Su primer libro se publicó en 1908. Algunos de los libros que escribió Faurier, entre ellos está La teoría de los cuatro movimientos, El elogio de la poligamia, El nuevo mundo industrial y societario, La jerarquía de cornudos, La armonía personal del nuevo mundo y Cómo educar para libertad y felicidad. Estos fueron algunos de los muchos libros que escribió Faurier. Una parte, pues, como de los más importantes, pues, uno de los libros como más importantes fue La teoría de los cuatro movimientos, que esta la divide Faurier en cuatro fases, que son el salvajismo, la barbarie, el patriarcado y la civilización, concieniendo esta última como la última fase del capitalismo burgués del siglo XIX, cuyo origen remonta a Faurier al siglo XVI, y que le llegaría a afirmar que este orden civilizado eleva a otra compleja, ambigua, equívoca e hipócrita de todos aquellos vicios que la barbarie practicaba en medio de la mayor sencillez. Este era como el pensamiento o, pues, las claves de Faurier para escribir este libro. Bueno, para empezar, después de la Revolución Industrial, la Revolución Industrial, pues, trajo muchos, por así decirlo, problemas dentro de la economía, por lo que el capitalismo regía en ese tiempo, en esa época. Pues, el capitalismo era un sistema económico que era condenable, ya que sometía a los trabajadores a la explotación por parte de los patrones, es decir, pues, sus propietarios. Por lo que, pues, esta ideología, lo que buscaban era terminar con esa desigualdad y establecer un sistema social que buscará el bien común. Por lo que Faurier, junto con sus otros compañeros, son los, por así decirlo, los que inician esta ideología en ese tiempo. Objetivos principales es el rechazo al proceso industrial, ya que ellos pensaban que, con volver a esos procesos rurales, podían llegar a esa igualdad que ellos conllevaban anteriormente, ya que pensaban que, por la industria, al surgir la industria, pues, conllevaba esta desigualdad económica que regía en ese tiempo. También, ellos buscaban una propiedad cooperativa, ya que para ellos el cooperativismo era como buscar esas condiciones sociales igualitarias, ya que ellos veían que la propiedad privada era algo como, ellos veían la propiedad privada como el origen de todas las desigualdades, por lo que, pues, ellos trataban de erradicar esa propiedad privada. Ellos creían que, con la énfasis, con ellos educar al pueblo, podían tomar conciencia y podían, por así decirlo, controlar el poder, por lo que era imprescindible la lucha de la clase para llegar a una sociedad más justa. Dentro del planteamiento del falansterio, como ya había comentado anteriormente, que fue creado por Charles Faurier, era, pues, era como un modelo sin social, sin basarse en alguna clase de tipo social, o sea, como sin ningún parámetro, o siempre, o sea, se basaba en el sistema social igualitarista que tenía Faurier como base. como base. Tenía, era de carácter agrícola y estaba formado por grupos de no más de 1.600 personas, eran comunidades autosuficientes, no había competitividad económica, no había salarios ni propiedad privada, y las personas eran libres de elegir sus trabajos, trabajarían de acuerdo con sus pasiones, y no existiría un concepto abstracto y artificial de la propiedad privada o común. Respecto a su organización, pues, ellos vivían en comunidades rurales, ellos, pues, en su ideología principal, ellos querían como retomar esta parte de la agricultura, de volver a retomar sus actividades anteriores al surgimiento de esta revolución industrial. Por lo que en esta organización, este planteamiento de Faurier, lo que buscaban era eso, volver a retomar esas actividades agrícolas y dejar a un lado esas propiedades privadas en las que se estaba surgiendo en ese tiempo. Por lo que, pues, crea una propiedad cooperativa para que haya una igualdad entre todos. Por lo que, pues, como se puede observar en la imagen, este concepto provee de amplios espacios para que se puedan elaborar aquellas actividades agrícolas para que pudieran sustentarse en ese tiempo. Es decir, que por medio de sus labores, ellos sobrevivían en esa época. Esa era una de sus ideologías respecto a ese planteamiento.